En este video hablaremos de cómo el plasma convalesciente es uno de los tratamientos efectivos contra el SARS-CoV-19. Pero antes debemos hablar de lo que es el plasma. El plasma es el líquido remanente de la sangre cuando los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas han sido removidas. Cuando una persona es infestada por un virus, un patógeno o algún microorganismo que la enferma, esta persona tiene un sistema inmune que responde ante esta invasión. El sistema inmune producirá proteínas en sus glóbulos blancos que son llamadas anticuerpos. La diferencia entre un plasma y un plasma convalesciente es que el plasma convalesciente se extrae de una persona que se ha recuperado de una enfermedad y contiene los anticuerpos para esa enfermedad específica. Una vez que el paciente sobrevive y se cura, más allá de la medicación que haya recibido, su plasma queda impregnado de anticuerpos que poseen memoria inmunológica capaz de destruir el virus del COVID-19. Hoy día, el tratamiento del plasma convalesciente está siendo utilizado como una de las mejores armas en contra del COVID-19. Este plasma puede ser inyectado a personas con sistemas inmunes débiles que están luchando para producir sus propios anticuerpos. El componente clave que hace que el plasma convalesciente sea un tratamiento efectivo son los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas especializadas específicas que se adhieren a un antígeno para eliminarlo. Es por esto que el plasma convalesciente de una persona que haya sobrevivido al COVID-19 puede ser un tratamiento efectivo contra este virus que ha causado esta pandemia. Si usted o algún miembro de su familia ha sufrido y sobrevivido al COVID-19, usted puede ayudar a salvar muchas vidas donando su plasma. ¡Gracias!